Hola, yo soy Ligas85 en Nuevo Vida. Hoy vamos a hacer una de estas bolitas. Son hechos de ligas y rebotan. Ahora, lo que necesitamos es uno de estas cosas. Y lo hacemos bolita. Así. Y lo único que vamos a hacer es y así lo ponemos. Ponemos varianeras alrededor de una, encima de una y arriba de otra. Si quieres más, así. Puedes poner dos de cualquier color. Yo trato de ganar cuatro, pero nunca me salió. Y yo más o menos, está quedando. Yo hice el otro. Lo vi en un video. Y yo quiero enseñarles a ustedes cómo se hace. Así. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Es que estoy agregando las ligas. Yo soy muy fan de manualidades. Tengo un chorro aquí. Y también, en otro próximo video, voy a enseñarles cómo hacer una de estas pulseras. Una de estas pulseras. Una de estas pulseras. Una de estas pulseras, que yo ya sé cómo lo estoy haciendo. Te ayudo a prender en YouTube. Voy a convertir en un récord. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Esto sí es de verdad lo que estoy haciendo. No, 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 no. No, 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 no. Un niño llevó su bicicleta tan feliz y su mamá lo estaba viendo. Entonces, le dijo al niño, mamá, mamá, mira sin brazos. Y luego, y luego el niño le dijo, mamá, mamá, mira sin piernas. Y luego, que se cae el niño y dice, ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sin dientes! Y pues así va el chiste. ¡Uy! Que batalló mucho para hacer estos mamánicas. Y más o menos ya va quedando. Tenemos que cubrir todos los espacios en blanco. Porque si no lo haces, no se verá como una pelotita normal. ¡Se caen! ¡Se caen! El gato es muy malo. ¡Batalló mucho! ¡Batalló mucho! Aquí ya más o menos va quedando. Si quieren, ustedes pueden agarrar así como yo. Yo la estoy agarrando de dos o de cuatro. Porque si agarro de una, voy a batallar demasiado. ¡Uy! Entonces, no se preocupen si pasa algo o no pasa nada. O sea, puede pasar algo que se puedan pegar con las ligas. Pero yo soy muy buena haciendo estas casi. Yo aprendo mucho en internet. Muchísimo. Apoye. Ya se vea. No! Ay, no. No se puede. 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 Bueno, ahorita van a ver cómo voy. Bueno, pues ya terminé la bolita. Y pues, ¿dónde está? Aquí está la otra que hice ahorita. En el primer intento me salió en serio. Y pues, aquí está la bolita. Y en el próximo video voy a enseñarles cómo hacer pulseras. Bye. Hasta el próximo video. No olviden suscribirse y darle muchos likes. Yo soy Mika635.